La Universidad del Magdalena fue anfitriona del primer encuentro del año de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, donde decanos de diferentes universidades del país disertaron sobre propuestas relacionadas con la formación en esa área del conocimiento. Esperamos nosotros seguir estrechando lazos de cooperación entre las universidades, tanto públicas como privadas de la región, y queremos nosotros impulsar algunas actividades muy particulares de movilidad de estudiantes, movilidad de profesores, investigación conjunta, posibilidad de ofrecer cursos, capacitaciones e incluso programas a nivel de maestría, doctorado entre las diferentes instituciones de la región. Dentro de la agenda se consideró la materialización de un convenio de cooperación en busca de la excelencia académica de los programas de ingeniería que se ofertan en Colombia. La articulación de actividades va de la mano con ofertar de manera colaborativa aulas espejo, por ejemplo, también la posibilidad de oferta académica posgradual a nivel de maestría y doctorado. Que la formación a nivel de país se mantenga vigente, que vamos a discutir con ustedes los temas que hoy son prioritarios en la educación y en la formación, porque cada vez tenemos que garantizar que nuestros jóvenes, chicos y chicas, puedan estar preparados para un mundo que exige bastante de su formación profesional. Durante el evento, los diferentes decanos de ingeniería destacaron la apuesta institucional de esta Casa de Estudios Superiores en ofrecer el primer programa académico de ingeniería marino-costera en América Latina. Nos encontramos con esta grata sorpresa de formar profesionales que puedan participar en grandes proyectos de desarrollo. Tenemos un potencial muy grande en Colombia de todo el área marino-costera. Si nosotros fuimos capaces de montar ingeniería marino-costera, ¿por qué no montar en conjunto un programa de infraestructura sostenible para que un estudiante no tenga que hacer ambiental y luego civil, sino que haya una posibilidad de tener lo mejor de ambos mundos? Para Unimagdalena es importante acoger este tipo de escenarios en los que se destaca la importancia de aunar esfuerzos desde el Caribe para fortalecer la calidad académica en la ingeniería y los lazos de cooperación entre las universidades.